Y gracias a ti seguimos con la fiesta en este tercer volumen discográfico de Roger y su extremo digital Para seguir la pachanga hasta amanecer Seguimos con la fiesta bailando y gozando, seguimos con la fiesta todos disfrutando Seguimos con la fiesta bailando y gozando, seguimos con la fiesta todos disfrutando Que tenemos Roger rápidamente Y este es el baile del conejito, todo el mundo lo quiere bailar Y este es el baile del conejito, todo el mundo lo debe bailar Este es el baile del conejito y todo el mundo lo debe bailar Un brinquito pa' allá, un brinquito pa' acá Un pasito pa' allá Y otro más pa' allá ¡Ajá! ¡Hey, hey! ¡Tabroso! ¡Hey, hey! Tienes que tener tu cinturón bien apretado Loca que afloca, loca que afloca Vamos a bailar este pasito envenenado Loca que afloca, loca que afloca Vete para acá que vamos a ver al jalao Loca que afloca, loca que afloca Y verás que el fácil es bailar Con el chin, 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 con el chin, chin, cha Da un pasito adelante y otro para atrás Con el chin, 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 con el chin, chin, cha Ya no duerme la generación actual Con el chin, 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 con el chin, chin, cha Debes aprender no vayas a fallar Con el chin, 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 con el chin, chin, cha Ese nuevo baile que te va a gustar Y eso va para toda la banda de la banda Y la que lo pose es al ritmo de la vida Este es el baile del Gavilán Para toda la morreta que la quiera cotorrar Se baila con los brazos como si vas a volar Y después aterrizamos como lo hace el Gavilán Este es el baile del Gavilán Una bola de malosos me la quisieron volar El ritmo que te traigo es un ritmo original Porque todas mis rolitas digo Firi, friri, ba Escuchas en tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y después se aterrizamos Siempre como lo hace el Gavilán Gavilán, Gavilán, Gavilán Lo escuchas en tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y después se aterrizamos Siempre como lo hace el Gavilán Dame para arriba,ate para arriba Cu Date para abajo, date para abajo, date para abajo para amar ese relajo Date para arriba, date para arriba y date para arriba para dejar esa barriga Date para abajo, date para abajo, date para abajo para amar ese relajo Echa el baile en el gavilán, este es mi ritmo original Baila mi cumbia que sin parar, cuando lo grites ¡Viva! Echa el baile en el gavilán, este es el ritmo original Baila mi cumbia que sin parar, que siga la fiesta, vamos a gozar Siempre que llega un baile escucho un ritmo al sonar y vuelvo un guión Ay, que suenen tambores, suenen timbales, que soy un tumbador Para bailar con las manos arriba, para bailar moviendo la cadera Para bailar todita la noche, que si gozar con todita las nenas Repícame, repícame el timbal, suena ese timbal Repícame, la conca va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Y una vez más, el sumo contigo, el ritmo y sabor tropical de Roger y su estrema digital Oye, pero que saborcito Y con las famitas va muriendo, compadre ¡Hey, hey, hey! ¡Que se que la flema! ¡Eso es un frito! 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 ¡Eso es un frito!